Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dani y en este video les traigo un pequeño vlog y les voy a contar un poco de cómo me fue en el MOA 2018. Fui al MOA solamente el domingo, por lo que llegué el sábado y pues el día anterior no me maquillé nada y me di cuenta de que me salió un barrito, pero bueno, no. Y bueno, el sábado un poco más tarde fui a pasear un rato, a hacer algo como muy tranquilo y después regresé a la casa donde me estaba hospedando y me relajé un poco y me preparé para el domingo. Y llegó el día del MOA y estoy muy emocionada porque es mi primera convención de maquillaje y me levanté temprano para maquillarme y pues llegar temprano al lugar porque sabía que iba a haber una fila enorme para el registro. Y efectivamente después de la cola enorme de registro ya estamos entrando al MOA y miren todo lo que hay la verdad es que me pareció muy bonito el decorado y los detalles que tuvieron todo muy limpio y muy bien cuidado había muchas marcas que yo no conocía bueno, como que las había visto pero nunca había probado ni aunque fuera así en el probador de rápido sus productos como esta Maproder con la que me parece que Inky Cortés sacó su nueva línea que estaba muy muy padre solamente que ya no me pude ya no la pude comprar pero chequense este glitter tan bonito y ya no la pude comprar en general me pareció muy bien la convención muy bonita, muy bien organizada solo que creo que por ser también el segundo año todavía está un poco pequeña siento que faltaron algunas marcas bueno, no algunas, bastantes marcas y muchas marcas que apenas están dando a conocer en México y bueno, yo creo que sería una buena oportunidad este tipo de eventos para que la gente conociera más sus marcas y bueno, ¿vale? así es yo creo que la genteет se nuestro buenierno King applications con que Y bueno, yo creo que en media convención estuve siguiendo a los chicos que hacían efectos especiales. Este, por ejemplo, es Daniel Takahashi. Y creo que fue lo que más disfruté de la convención. Ver trabajar a Chloe Sens y a Daniel Takahashi sobre sus modelos. La verdad es que viendo se aprende muchísimo y pues también tuvieron todos sus masterclass. Y pues en ese tiempo se les pudieron hacer preguntas y ellos comentaron un poco más de su trabajo. Y también, obviamente, para los que les gusta más el rollo de belleza, también había muchísimos maquillistas. De hecho, casi todo fue enfocado a maquillaje de belleza. Casi no hubo body paint. Hubo muy poquito body paint y hubo muy poquito de efectos especiales. Pero la verdad es que lo que hubo valió muchísimo la pena. Yo estoy muy contenta con este año que fui. Y pues espero ir el siguiente año. La verdad es que creo que este tipo de ventas es muy importante. Es muy importante para los maquillistas y para los artistas que nos dedicamos al maquillaje. Porque pues es un lugar de convivencia y es un lugar donde puedes expresar y puedes compartir con personas y acercarte a personas que les gusta lo mismo que a ti. Y que también les gusta ser creativos, también les gusta experimentar. Así que en general creo que estuvo muy bien. Y como les digo, yo espero estar aquí el próximo año. Este es mi maquillaje ya después de todo el día. Como que sí me dio sobrevivir. Y pues, ya me voy a descansar. Estuve caminando todo el día. Compré muchas cosas. Ya después les enseñaré en el siguiente video. Así que nos vemos después. Adiós.